Conversamos el día de hoy con la Secretaría Ejecutiva de FASIC, el señor Claudio González. Señor Claudio, muchísimas gracias por esta entrevista y queríamos saber qué lo motivó a integrar esta fundación desde hace tantos años. Bueno, hace tantos años que estamos porque estamos desde el golpe militar en Chile. Y entonces fueron muchas víctimas y en Chile en ese momento había muchos refugiados y extranjeros y las iglesias protestantes y evangélicas crearon el primer comité para ayudar a estas víctimas, que fue el Comité de Ayuda al Refugiado. De ahí comenzamos nosotros también dos años después en un programa que era más bien un grupo de trabajo al comienzo, un programa para liberar a los presos políticos que habían en la cárcel saliendo al extranjero. Ese fue nuestro comienzo, digamos, hace 44 años atrás. Ya la democracia regresa luego a Chile, empieza un proceso de reforma de las instituciones y ahora Chile se volvió un país que recibe masivamente inmigrantes. A ver, nosotros estamos en camino a la democracia. Las heridas que deja la dictadura son muy grandes y cuesta restaurarlas y cuesta revivirlas y mantener, digamos, lo que es los principios que realmente son democráticos. Y es por eso mismo, porque los chilenos tuvimos mucha recepción cuando hubo la dictadura acá en Chile, se salió la gente de las cárceles, tuvo que reunirse, gente clandestina y fueron muy bien recibidos. Venezuela recibió muchos chilenos, ¿verdad? Igual que Venezuela en un momento apoyó muchos movimientos independentistas en América Latina. Y es por eso que nosotros no estamos detrás de una idea política, sino de apoyar, de servir en lo que podamos a personas que sufren por una crisis, llamémosla humanitaria. Y en eso estamos. Esa reflexión suya me parece maravillosa porque, aunque caiga una dictadura, son muchos años que se necesitan para recuperar nuevamente lo que se perdió, ¿no? Sí. Es igual, cualquiera cosa que usted construya, pintar una pared de blanco puede tomarle tres años y viene una persona y en un día le echa un manchón y después cuesta mucho repararlo. Son heridas muy profundas porque son heridas en las personas, no en cosas materiales. Y la separación, los temores, todas las cosas que se sufren en una dictadura son muy profundas y cuesta después mucho repararlas. En Europa incluso todavía hay centros de reparación con víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos que aquí en Chile hay una conciencia de no olvidar, ¿no? Hay museos que están dedicados precisamente para recordar esos horrores. ¿Conviene no olvidar lo que ha pasado, no? Claro, no es simple no olvidar por no olvidar, es para evitar que se vuelvan a repetir. Hay una corriente, desgraciadamente, en América Latina y en otras partes del mundo, negacionista. Incluso que tratan de negar lo que fue, tratan de justificar la tortura, tratan de justificar la muerte o de negarla. Y por eso es necesario todos estos centros de memoria para que, no solamente recordar, para que no se nos olvide, pero principalmente para construir sobre eso, ¿verdad? Aprendamos la lección del pasado, de no equivocarnos, de no odiarnos y poder construir realmente una sociedad mejor, justa, solidaria para todos. Este canal que nosotros manejamos se llama, tiene por nombre Diáspora Venezolana, ¿no? Quisiéramos saber, para esos millones de venezolanos que han salido, ¿cuál sería su mensaje reflexivo? ¿Qué palabras le podría dedicar? A ver, yo creo que nosotros no nos atrevemos a hacer un juicio, no queremos hacer un juicio sobre la situación, digamos, venezolana, un juicio político. Creo que no nos corresponde a nosotros, sino servir. Y ahí están los principios de solidaridad con las personas, primeramente. Igual que en nuestro trabajo, nosotros nunca preguntamos, ¿verdad? O dimos preferencia a tal o cual partido político o tal o cual religión. Somos un organismo ecuménico, que significa la casa de todos, el ecumenismo, en que todos somos hermanos. Y si un hermano está sufriendo, tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Ese es nuestro mensaje. ¿Cómo buscar salida a todas las soluciones, pero sin odio? ¿Verdad? Tranquilamente. Pueden ser fuertemente, pero razonada, viendo el bien superior y no viendo un bien inmediato para lograr un cartel político. Es eso lo que nos preocupa. Estamos, digamos, para servir, ¿verdad? Para que todos volvamos a ser hermanos en América Latina. Uno de nuestros expresidentes decía que no hay lugar en el mundo donde el sentido económico del hombre llegue más alto que en América Latina. ¿Usted siente eso? ¿Cómo, perdón? ¿No hay lugar en el mundo? Donde el sentido económico del hombre llegue más alto como en América Latina. Yo creo que, a ver, no me atrevo, no soy tan conocedor del mundo, digamos, ya, pero es evidente que en América Latina hubo organismos de las iglesias evangélicas y protestantes que apoyaron mucho a toda la corriente de dictaduras que hubo en América Latina. Aquí, acuérdense bien, comenzó la dictadura en Brasil, después en Uruguay, después Chile, después Argentina y fue recorriendo, digamos, América Latina. Frente a eso, las iglesias, especialmente del mundo europeo, también de Estados Unidos y de Australia, colaboraron en crear un estilo distinto de relacionamiento en el trabajar, ¿verdad? Y en el trabajar todos unidos, sin preguntar para mi sector, sino ampliamente para todos. Y creo que ese fue un sentido ecuménico y luego la otra gran línea es el acompañamiento, el estar junto a las personas, no imponerles, sino que dejar que las personas, desde su realidad, analicen y resuelvan y acompañarlas en todo ese proceso. Muchísimas gracias por esa reflexión y gracias por esta labor tan hermosa que hacen en favor de tantas personas. Puedo decir un saludo, si lo ven allá, a mis amigos venezolanos, que lo tengo algunos en Maracaibo. Un marzo Maracaibo. Se van a alegrar muchísimo de escuchar esas palabras. Ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.